Después de la caída del Imperio Romano de Occidente a manos de los pueblos bárbaros, da comienzo una etapa conocida como Alta Edad Media, que a grandes rasgos se extiende hasta el año 1000. La principal característica de este periodo es la fragmentación experimentada por el territorio europeo, pues la desintegración del mundo romano, ciertamente ya iniciada bastante antes de su colapso, produce la aparición de distintos reinos y estados regidos por pueblos germánicos, francos, visigodos, ostrogodos o burgundios. Tradicionalmente se ha considerado la Alta Edad Media cristiana como un mundo regido por la barbarie y la ignorancia, una edad oscura. Esta visión, ciertamente injusta, se ha formado en gran medida al comparar la Alta Edad Media con el mundo romano, al que se considera cargado de esplendor y en el que la civilización occidental alcanza sus mayores logros. Sin embargo, nada más lejos de la realidad. Deslumbrados por el mundo romano, por sus instituciones, los pueblos bárbaros intentan a su manera recoger el legado latino, de tal forma que el extinto imperio romano será siempre una referencia a alcanzar. Uno de los más exitosos intentos de reconstrucción del legado romano lo va a llevar a cabo Carlomagno. A finales del siglo VIII, Carlomagno, rey de los francos, logrará unir bajo una misma corona extensos territorios, duplicando lo heredado de su padre. Las fronteras del Reino Franco se extendieron hasta la península ibérica y el centro de Europa, contando con Italia, Germania, Sajonia y la Dacia, estableciendo en el Danubio la frontera este. De ahí la denominación Carolus Magnus, con la que ha trascendido su nombre a la historia, y la coronación de Carlos como emperador y Augusto en Roma, por el Papa León III, el 23 de diciembre del año 800, igualándose a los emperadores de Oriente, que se consideraban los auténticos herederos de los emperadores romanos. Los intentos por hacer renacer de sus cenizas al imperio romano chocaron, sin embargo, con varios problemas. En primer lugar, había que contar ahora con un nuevo poder, el de la cruz, consolidado durante la última etapa romana. El papado, cada vez más poderoso, contempla con recelo cómo los príncipes cristianos le disputan el poder temporal, el de este mundo. Por otro lado, en Oriente se mantiene el auténtico heredero del imperio romano, denominado ahora bizantino, que alcanzará un importante desarrollo económico, político y cultural, especialmente en tiempos de Justiniano, periodo conocido como la Edad de Oro Bizantina. Las relaciones entre Bizancio y el papado, disputándose ambos el dominio sobre la cristiandad, pasarán por momentos de gran tensión, cuando no de enfrentamiento. Traccionado en varios poderes enfrentados, el mundo cristiano no tendrá más remedio que unirse para hacer frente a una amenaza común, la expansión del Islam. La nueva religión predicada por Mahoma se extiende desde la península arábiga, tanto a Oriente como a Occidente, alcanzando las fronteras de la India y del Reino Franco. En la península ibérica, el mundo musulmán tendrá una definición propia, al-Ándalus, logrando asentar un esplendoroso Estado Islámico en la Córdoba o Meya. A partir de este momento, y durante los siglos venideros, el Islam desempeñará un papel de primer orden en las relaciones internacionales. Los intentos de restaurar el esplendoroso pasado romano chocaron también con la fragmentación política existente. La nobleza feudal, recogiendo la tradición de las villas de época bajo imperial, acumula sus propios recursos de poder. Dominios territoriales, vasallos armados, alianzas familiares, y la capacidad de explotar a la población rural en su beneficio. Frente a los nobles, el poder del rey aparece aún poco sustentado, pues no tiene todavía una tradición que le apoye, siendo considerado más un primus inter pares, el primero entre los miembros de la aristocracia. Frente a nobles y guerreros, en una etapa de gran incertidumbre, el pueblo llano se refugia en la fe cristiana, propagada con fuerza desde los numerosos monasterios, que ahora comienzan a ser fundados gracias a la reforma de San Benito. Verdaderos oasis de paz en un mundo convulso, siguiendo la máxima de hora et labora, la lectura y el trabajo se convierten en los métodos de acercamiento a Dios. También desde el púlpito combate la iglesia otros de sus enemigos. Todavía no demasiado bien asentada, la iglesia cristiana dedicará buena parte de sus esfuerzos a luchar contra la brujería y la magia, pues en la época altomedieval subsiste aún un acentuado apego por lo mágico, continuando con la tradición pagana presente en la sociedad. Para desarraigar este paganismo, la iglesia pondrá en marcha una serie de iniciativas que conducirán a la cristianización de la vida privada, creando nuevos espacios sagrados, afirmando el culto a las reliquias y promoviendo las celebraciones litúrgicas o las procesiones. No podemos abandonar este rápido paseo por la Alta Edad Media sin hablar de su arte, o mejor dicho, sus artes, estando las cristianas englobadas bajo la etiqueta de prerrománico. El arte paleocristiano, entendido como una evolución del arte romano tardío, se carga de espiritualidad y simbolismo, acentuando los aspectos religiosos. Las basílicas y batisterios se convierten en los principales edificios y se crea una iconografía que tiene en Cristo a su protagonista. Los bizantinos, por su parte, confeccionan en su plástica un auténtico crisol en el que se aunan influencias occidentales y orientales, consiguiendo espectaculares resultados como la iglesia de Santa Sofía en Constantinopla. El arte germánico, llamado así al desarrollado por los diferentes pueblos que invadieron el imperio romano desde el siglo V, sorprende con monumentos como la tumba ostrogoda de Teodorico, la capilla palatina de Aquisgrán, las humildes iglesias visigodas españolas o el sencillo prerrománico asturiano. Por último, el arte islámico de este periodo deja magníficos ejemplos, como la Mezquita de la Cúpula de la Roca en Jerusalén, la de Cairuán o la magnífica Mezquita de Córdoba. En definitiva, la Alta Edad Media es un mundo complejo como corresponde a una etapa en la que se ha roto la uniformidad anterior y se ha dado paso a nuevas estructuras políticas, económicas, sociales y religiosas. La Alta Edad Media la Alta Edad Media